Tras un acuerdo tomado en la anterior Asamblea Ordinaria de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, este año los afiliados a esta agrupación se unirán al festejo del desfile del 15 de mayo por las principales calles de San Isidro de El General. Nosotros nos estamos uniendo al desfile del 15 de mayo a la Comisión de las Fiestas Personales de aquí de San Isidro el Ladrador. Esto porque en la asamblea pasada de la OPIA hubo una moción y se aprobó de que este año hiciéramos una actividad, un desfile en homenaje a nosotros los agricultores, porque nosotros somos una organización de pequeños y medianos agricultores. Entonces nosotros vimos que quedaba bien celebrarlo el 15 de mayo, que es el día de San Isidro el Ladrador, que es el día de los agricultores, el día de nosotros, por eso es que queremos celebrarlo con ellos en un desfile. Les solicitaron a las 120 seccionales hacerse presente, de esas a la fecha tienen confirmadas 20. Nosotros les estamos pidiendo a todas las seccionales, nosotros tenemos 123 seccionales en todos los pueblos de aquí, Pérez de León, bueno tenemos algunas en Buenos Aires, en el lado de la costa, en Osa, en Quepus, y entonces les estamos pidiendo que si pueden venir con una carroza, con una yunta de bueyes, o si no mínimo con una representación, donde vengan o traigan una pancarta, donde digan a la seccional de la comunidad de Jula no está presente. Pero ojalá puedan traer yuntas de bueyes, que es lo más bonito porque es más alusivo al día del trabajador. La intención es que todos los afiliados los apoyen. Esperemos que ojalá nos vaya bien, que la gente nos apoye, todos los afiliados vengan, y así podamos tomar decisiones a ver si lo seguimos haciendo en los próximos años, que sería muy bonito seguirlo haciendo todos los años junto con la iglesia, con la parroquia aquí de San Isidro. Esta propuesta fue planteada a la Comisión de Festejos Patronales y la recibieron con buenos ojos. Nosotros hablamos primero con el padre y el padre lo vio con muy buenos ojos, dice mucha, qué bonito porque es alusivo al día del trabajador. La comisión de fiestas también le pareció bien y le gustó porque dice, bueno, así vamos a hacer un desfile más grande, más alusivo, van a traer lo que llaman, bueno, prendas o lo que se hace ahí, un obsequio al santo, entonces va a llegar más colaboración para el santo, para la parroquia, entonces ellos lo vieron con muy buenos ojos. En la UPIAP esperan continuar participando cada 15 de mayo. ¡Gracias!